Tras el asesinato del periodista Javier Valdés, legisladores de la República condenaron las agresiones en contra del gremio y exigieron poner en marcha decisiones contundentes que garanticen seguridad para el ejercicio de esta profesión. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión refrendó su compromiso con la libertad de expresión y prensa y exigió a las autoridades el esclarecimiento de los hechos para afincar responsabilidades y castigar a los culpables. Asimismo, expresó su más sentido pésame a los familiares y amigos de los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión y guardaron un minuto de silencio en su memoria. Los legisladores se pronunciaron también por preservar la existencia de medios de comunicación libres e independientes. Al concluir la lectura del posicionamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, su presidente Pablo Escudero dio lugar para que diputados y senadores de todos los partidos políticos se pronunciaran sobre el tema. Según legisladores, desde el año 2000 han sido asesinados más de 100 periodistas. Con el asesinato de Javier Valdés suman ocho en lo que va del 2017. México es uno de los peores países del mundo en materia de protección a periodistas, de acuerdo con el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Matthew Sanders. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.